Osuna ha conmemorado el Día Mundial del Alzheimer con una serie de actividades de sensibilización e información. Por este motivo, el Ayuntamiento de Osuna luce en su fachada principal una pancarta con el lema Osuna Solidaria con el Alzheimer. De esta manera, el Ayuntamiento se une a pacientes, familiares, cuidadores, profesionales sociosanitarios y agentes sociales para dar voz a las personas afectadas por esta enfermedad. De igual modo, la Delegada Municipal de Bienestar Social y Participación Ciudadana Virgen de Apachón, acompañada por la Delegada Municipal de Igualdad Asunción Bellido, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Osuna, AFA, Pepa Medina, donde se ha puesto en valor el trabajo que realiza la asociación y la colaboración que realiza el Ayuntamiento de Osuna. Al acto han asistido familiares y personas afectadas por el Alzheimer. Nosotros queríamos hacer hincapié fundamentalmente en que tanto la familia como las personas con Alzheimer y otras demencias necesitan estar en el centro del sistema sanitario y en el centro de su comunidad. Nuestra sensación es que muchas veces están un poco olvidados, tanto unos como otros. Y ahora mismo hay un proyecto importante en todo lo que es la Federación de Enfermedad de Alzheimer y el proyecto consiste primero en la detección precoz, porque hasta ahora, cuando a uno de nuestros familiares le detectan Alzheimer, la mayoría están en fases o muy avanzadas o ya avanzadas. Entonces, prácticamente se puede hacer muy poco. Sin embargo, nosotros necesitamos que cada persona, cada familia, el entorno sanitario, los centros de salud, los hospitales, el primer síntoma o que se instaure lo que es una detención precoz. Fundamentalmente eso se ve en las familias. Todos nosotros, si hablamos conmigo, con mi familia, con todos los familiares de otros pacientes, en principio nunca te lo crees. Siempre empiezas a pensar y a achacar que está pasando otra cosa. Si en ese principio fuésemos, igual con una detención precoz, podríamos ayudar mucho antes y no llegaría tanto. La presidenta de AFA, Osuna, ha reclamado una atención especial para estas personas. Es por ello que se va a realizar una campaña de información y sensibilización que cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Osuna, que coincidiendo con esta jornada ha querido entregar a AFA, Osuna, diferentes cartelerías de sensibilización. Necesitamos que esas personas puedan montarse en el autobús, puedan ir a un bar, puedan ir a la tienda, puedan ir al centro de salud y al hospital, pero necesitamos que tengan una atención especial. Y la atención especial es que ellos noten que es un entorno amigable, un entorno afable con ellos, que no sientan acritud, porque en el momento en que alguien los mira como que está diciendo o que ha pasado, ellos se cierran y todavía se bloquean mucho más. Entonces, vamos a hacer una campaña en todo lo que es el área sanitaria de Osuna, tanto en los centros sanitarios como en bares, comercios. Y vamos a ir poniendo una cartelería, que nos va a ayudar mucho a nosotros y a toda la gente que vive aquí, en cómo se detecta, cómo hay que tratarlo, cómo hay que actuar y sobre todo para que nos conozcan y la otra parte es visibilizar. Pepa Medina ha querido agradecer todo el apoyo y colaboración recibida por parte del Ayuntamiento de Osuna, junto a otras entidades, instituciones, empresas y particulares. Como ha dicho Brígida, ahora hemos pasado una fase de apuro, todavía estamos en ella, de apuro económico por el tema del COVID. Y yo quiero agradecer a todas las instituciones que nos han ayudado. Nos ha ayudado el Ayuntamiento de Osuna, nos ha ayudado los partidos políticos, nos ha ayudado Álvaro Moreno, nos está ayudando a la Caixa. Entonces, a toda esa gente y a todos aquellos que compran lo que nosotros hacemos para vender, a todo aquel que cuando se casa nos pide que le hagamos su regalito, cuando tiene una comunión, bueno, pues a toda esa gente agradecerle desde aquí porque por su esfuerzo hemos conseguido mantenernos a flote. La Delegada Municipal de Bienestar Social ha valorado todas las acciones que desde su creación ha venido llevando a cabo la asociación. Pues el motivo de estar aquí apoyando y colaborando a nuestra asociación, a FAUSUNA, es el que nos ha movido siempre desde el inicio de su constitución. Era un proyecto importante, era un proyecto con el que tenía que contar no solamente nuestro pueblo, sino también la comarca, como bien ha hecho referencia a su presidenta, porque es un servicio comarcal el que se está prestando desde dicha asociación y un recurso, un servicio fundamental para la atención tanto de los pacientes como también de los familiares. Desde ese principio de su constitución, el Ayuntamiento ha intentado estar ahí a la altura de las circunstancias, apoyando en aquello en lo que ellos nos han demandado, en aquello en lo que ellos nos han solicitado para que ese proyecto pues hoy siga siendo lo que afortunadamente esa unidad de día que ha pasado por momentos complicados como todo con el tema del COVID, que ellos han seguido dando sus terapias de la mejor manera que han podido con total profesionalidad, porque son conscientes de la importancia de la atención a estos pacientes y a sus familiares y que ahora afortunadamente después de estos duros meses complicados vuelve a resurgir de manera importante de nuevo, vuelve a contar con más personas tanto que se inscriben a la asociación como que también participan de esos talleres y por ello pues desde el Ayuntamiento estamos muy contentos de que hayáis podido aguantar ese envite de esa pandemia tan importante y de que también estáis ahora fuertes para que podamos seguir avanzando en ese camino hacia adelante. Brígida Pachón ha puesto de manifiesto el apoyo del Ayuntamiento y ha pedido una mayor sensibilización por lo que ha apelado a la solidaridad y colaboración de los ursaoneses. Vamos a seguir colaborando y vamos a seguir apoyando, apoyando durante todo el año ayudándoles en esas fotocopias de esas fichas que necesitan para hacer esas terapias con sus pacientes, apoyándoles también en la sensibilización y en la difusión de esa campaña que decía Mari Pepa, que tan importante es de ciudades amigables, en la que se les han impreso, se les ha ayudado con la impresión de esa cartelería que va a ayudar en esa difusión y sensibilización y apoyándoles también económicamente. Es importante que el pueblo de Osuna sea consciente de que el proyecto que está llevando a cabo AFA Osuna debe contar con la implicación no solamente de la Administración local, en este caso, que hace una cuantía, da una cuantía importante económica para que ese proyecto siga activo, como también la hizo para que contara con su transporte, que tan importante es también para los pacientes, pero es importante, como decía, que los vecinos y vecinas de Osuna conozcan el recurso, sepan de él, sepan también de la importancia del mismo y que colaboren en la medida de lo posible con esta entidad, con esta asociación. La presidenta de la asociación, durante su intervención, ha pedido más visibilidad de la enfermedad para alcanzar una mayor normalización. En este mundo, o en el antiguo mundo, las cosas se tapaban y si nosotros tapamos las cosas, primero nadie nos puede ayudar y después son personas que en realidad las castigamos a estar encerrados en su casa, ellos y su familia. En mayo de 2015 se creaba en nuestra localidad la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias AFA Osuna, desde entonces y en su sede situada en calle Eduardo Díaz Ferrón, han sido muchas las familias atendidas y se han puesto en marcha programas de formación, así como también se han llevado a cabo numerosas actividades y jornadas de información y sensibilización con objeto de ofrecer una mayor calidad de vida a enfermos y familiares en su unidad de día. Estamos en Eduardo Díaz Ferrón y todos los logos nuestros están. Si alguien tiene alguna duda, nuestra psicóloga, tenemos profesionales trabajando con nosotros, le hacen una valoración y como poco se puede más o menos saber si tiene que ir al médico, no tiene que ir al médico, si existe algún deterioro, si no existe algún deterioro. Y bueno, y alguien que necesite, no solo el paciente, sino también la familia, el que te escuchen, el sentirte que no estás solo, que a otros les pasa lo mismo, pues bueno, que ahí estamos para lo que nos necesiten, por supuesto. Lo primero que hay que hacer es pagar un alquiler, porque ellos están de alquiler en ese espacio y necesitan pagar ese alquiler, ese mantenimiento de ese espacio tan importante para dar esas terapias. Para seguir adelante dando las terapias, tienen que pagar las nóminas a los profesionales, que son dos, las profesionales con las que cuentan, pues son todos gastos en una inversión tan importante como la del cuidado de estas personas, la atención a estas personas en esta atención precoz que decía Mari Pepa y en esa también sensibilización y difusión que hace esta asociación. Aprovecho el altavoz de las cámaras de Osuna Televisión, de aquellos medios que hagan cobertura de estas dos, para eso, para reivindicar, para demandar esa parte que quizá a mí me corresponda como responsable de la Administración local Mari Pepa, que es que todos los vecinos y vecinas de Osuna que tengan esta inquietud, que tengan la necesidad de colaborar con alguna entidad, que crean que puedan hacerlo, que se animen, que se acerquen a AFA, a Osuna, porque hoy son esos pacientes los que se están atendiendo, pero también sabemos que podrían ser muchísimos más si todos contamos con ese granito de arena y que quizá en nuestras familias ahora mismo no contemos con esta enfermedad, pero es una de las enfermedades con una mayor prevalencia en esta sociedad del siglo XXI y no podemos olvidarnos de que puede que nos toque en cualquier momento. Es importante que colaboremos con asociaciones de este tipo. Si hay personas que están ahí, que están movilizando este sector de población, que cuenta con esta necesidad de que sean atendidos, que menos, que desde nuestro pueblo, que desde la Administración, ayudemos, apoyemos y colaboremos en todo aquello que se necesite. El Alzheimer es una enfermedad neurológica que constituye la primera causa de discapacidad y afecta a 50 millones de personas en todo el mundo, que no solo afecta a personas mayores, sino también, y hasta en el 10% de los casos, a personas menores de 65 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!